Como licenciado, cuando no lo era, esto también ha sido muy cuestionable, de acuerdo también a lo que usted había señalado respecto a la regidora. Bueno, reconozco que me he excedido en mis expresiones. Bueno, hay que reconocerlo, sí. La pregunta vino en un momento caliente e incómodo por el supuesto trabajo de fiscalización que estaban haciendo estos tres regidores, convocaron a una rueda de prensa, dañando la imagen de la municipalidad. En reiteradas veces han dañado la imagen de la municipalidad, yo tengo que poner un alto. Ya basta de dañar la imagen de la institución, ni siquiera mi persona, de la institución. Ellos han afirmado que la municipalidad de Huacayo ha transferido un presupuesto al distrito de Chilga para que ellos puedan negociarlo con unas empresas. Yo me pregunto, ¿todo presupuesto que se transfiere la municipalidad a cualquier distrito es aprobado por sesión de consejo? Pregunto a ellos, ¿han aprobado alguna transferencia de presupuesto? No han aprobado ninguna, no hay ninguna transferencia de parte de Huacayo. Entonces es inaudito, es molesto que estén acusando de cosas sin fundamento. Y eso mayormente ha sido pues la gota que rebalsó el vaso para yo responderle de esa manera. Porque, ojo, yo soy la máxima autoridad dentro de la municipalidad y no voy a permitir más que estén mellando, estén denigrando, estén manchando la imagen de la institución. Administrativamente, estas versiones que ellos han lanzado y lo que al público se ha hecho conocer, ¿va a entrar a la comisión de ética, alcalde? Sí, en mi calidad de alcalde estoy solicitando la sanción de acuerdo al RIC y también estamos haciendo las denuncias correspondientes. Ahora, alcalde, quizá usted le pediría a estos requidores de minoría, quienes han hecho esta denuncia prácticamente sin fundamento, que quizá se puedan rectificar. No, no han tenido oportunidad de conversar con ellos, pero queden en la conciencia de ellos, queden en el actuar de ellos si se rectifican o no. Aunque yo como alcalde no espero nada de ellos. Sin embargo, usted reconoce que en su momento se ha excedido y... Sí, reconocemos que nos hemos excedido. De repente no ha sido lo correcto manifestar y aparte que estamos viendo la victimización de la otra parte. Pues no estamos, creo, para estas cosas. Si ustedes vienen a una sesión de consejo, pueden observar claramente esta posición belicosa de faltar respeto continuamente a mi persona y también al consejo municipal, yo no voy a tolerarlo más.